Bueno, mandarles un saludo a todos los vecinos de mi Perú, desearles un feliz aniversario, son 30 años de este hermoso distrito, pujante, que yo sé que va a salir adelante, va a lograr muchas cosas más, porque la gente que vive acá es una gente trabajadora y luchadora. Me lo ha demostrado en este tiempo que vengo dirigiendo esta municipalidad, gente muy comprometida, con mucho agarre y con mucho corazón. Así que lo único que yo vaticino para mi Perú es un distrito próspero, que va a lograr muchas cosas muy grandes y que nosotros vamos a estar acá para presenciarlo y para ser parte de esta nueva etapa. Muchas felicitaciones a todos, a todos los vecinos, mis más sinceras felicitaciones, un abrazo para todos y feliz aniversario.